Muy buenas, en el capítulo anterior terminamos la cocina, sigo con la parte 5 de The Room 4 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita Vale, como siempre tenemos otro extraño artefacto y dentro habrá algo ¿Qué es eso? Una caja de madera mecánica Me parece como unas barandillas o unas vías, no sé dónde puede ir esto, espera que esto se sube, esta también Ah, son escaleras Una escalera en miniatura, creo que sé dónde va Vale, nueva habitación Galería japonesa Por eso lo de los gachapones que hemos visto antes, no lo sé A ver, lo primero, tiene que haber un libro aquí Historia de Japón Me salen ampollas en la mente, no puedo hacer nada, ha ocupado la casa, lo está deformando todo Edward, ¿cómo has podido? ¿Qué es esto? No puedo hacer nada, cada laberinto esconde otro laberinto, que esconde otro y otro más Dios mío, ¿cómo quema? Tengo que quitárselo, pero necesito que esté distraído, que esté pendiente de otra cosa, si consigo sacar un momento Podré salir, podré encontrar ayuda, podré Aquí es donde la mujer roba el vacío y se va Vale, aquí tenemos los escarabajos que hemos visto abajo Abajo, míralo, aquí está Este asiento, que esta es la La fuente que hay abajo Y el asiento que hay abajo Que hay dibujado dos escarabajos Vale, pero todavía no tengo claro ¿Qué me quiere decir? Hay que colocar algo ahí, alguna gema, porque esto parece una gema A ver, ¿qué tenemos? Tenemos esta especie de armario Los dragones aquí en el centro Esto de aquí que no sé lo que es Nada más Nada más, son tres puzzles Bueno, tres puzzles gigantes, que están llenos de puzzles Y dentro de un puzzle, otro puzzle Seguro Vale, vamos a por los dragones Parece Una mariposa, una libélula, no sé lo que es Qué bien hechos están los dragones, eh, qué chulos Vale Vale, se puede abrir Vale, o abierto o cerrado No hay término medio Y el otro, supongo que también Y si los cierro los dos Ya que estaban los dos abiertos No hace nada Vale, está claro que ahí va algo Pues nada, los dragones, nada Ah, es un calamar Yo decía yo Oye que está muy bien el diseño de la mesa Está muy bien el diseño de la mesa Con el calamar ahí sujetando La mesa Con uno de los tentáculos Está agarrando la No sé si es una pagoda O una simple casa No sé lo que es Me gusta el diseño de esta sala Ya está aquí La perla puede que vaya en esta habitación Pues creo Que el puzzle principal va a estar aquí el primero Va a ser este Pero veo que está lleno, lleno de cosas, eh Ahí va algo No sé lo que es Vale Bien, hemos empezado bien No los puedo arrastrar No puedo sacar nada Bueno Pero por lo menos he abierto algo Aquí va algo también Igual que abajo Se gira Y ya no se puede ver No se puede girar más Así que Es así Aquí también va algo Una esfera de la tonta llada Parece un cascabel No tengo claro Qué estoy haciendo realmente Normalmente Cuando ves una de estas máquinas Se ve claramente Para qué sirve En este caso No tengo ni idea ¿Qué es esto? ¿Una barra de hierro? Lo que hay ahí No puedo ver nada Creo que está aquí Que es una barra A lo mejor es para sacarla Para llevársela Y hay que abrir este Que está aquí Me pinto de cascabel Lo que pasa es que Si no está lleno Y si le metemos No, no puede ser No, la perla No se puede meter dentro Vale, hay que hacer Ah, la perla Se la intercambio No Ah, yo decía La perla Le doy la perla Y me da lo que lleva ahí Pues no Parece que no Vale, yo creo que Para dar vuelta a esto Hay que abrir primero Esta puerta Ah, mira Si que lo puedo mover Antes lo intenté Y no me dejó ¿Cuántas posiciones tiene? Una Vale, tiene tres posiciones Entonces yo creo que colocando Todas esas A ver Te lo diré aquí Bueno, creo que te está explicando Lo que hay que hacer Creo que colocando Ah, porque desde este lado No se puede Colocando las bolitas En el lugar adecuado Te abrirá esto Pero, ¿dónde estará la solución? La solución de esto Tiene que estar en algún sitio Vale, está claro Que esta habitación Tiene que ver Con la fuente Que está abajo Voy a ir abajo A mirar El dibujo Y está justo al lado De este De ese puzzle Vale, entonces Voy a ir Aquí al banco Y voy a mirar A ver el dibujo A ver si ahora Entiendo lo que dice Vale, hay una especie De mesa Con Dos soportes Y aquí hay una especie De huevo Y aquí no está Habrá que buscar un huevo Y colocarlo En algún soporte En la otra habitación Y luego Esto que está aquí ¿Qué es? Espérate Porque Esto termina Esto termina Ah Tiene que poder No No puedo moverlo Me ha cambiado Algo aquí Creo que De la sala japonesa Es donde va a salir El objeto Que va ahí Que va en la frente De la estatua Esa Me tiene que faltar algo Algo que no he descubierto Todavía No creo que sea Resolver ningún puzzle Que tengo Ya Este por ejemplo El único puzzle Que tengo ahí Sin resolver Hasta que no encuentre La solución Escrita en algún sitio No creo que lo pueda resolver Vale Eso va aquí Pero estos símbolos Me ayudan A resolver El otro puzzle No veo como A no ser Que en algún sitio Haya Equivalencia Triángulo es igual Para tal posición Está claro Que esto Tiene el mismo símbolo Y la misma forma Así que estos dos Están relacionados Más Efectáculo Ah El ojo El ojo Eso era lo que me faltaba Vale Ya está liberado Este puzzle Vuelta a colocar algo ahí Aquí hay algo Aquí hay algo Ah vale Ya veo Esto va así Me da Una cápsula De manera Ornamentada Parece siempre igual Araña Zorro Mosca Pájaro Y al fondo Hay una mosca Mosca con mosca Hay que igualarla Y aquí Aquí no hay nada Y al otro lado De la mosca Aquí hay una araña Una araña Hay que colocar La araña después Aquí ir emparejando No, eso no tiene sentido No, eso no tiene sentido ¿Quién puede ir con la mosca? ¿Quién caza a quién? A ver La araña caza a la mosca El pájaro caza a la araña Y el zorro Sí Y el zorro caza al pájaro Era eso Vale, esto ya lo he visto Esto ya lo he visto ¿Dónde? Aquí Tiene cuatro Cuatro puntas Y aquí hay cuatro agujeros Pues Vale Vale Pasa al otro lado Paqueta de madera Sin terminar Vale Ya puedo Atascado Ahora sí Ahora ya puedo girar Este que es la última Que me quedaba Para llevarme lo que quiera Que es ¡Ajá! Ya sé lo que es Es el arpón Es el arpón Vamos a ir a por el arpón Venga Luego ya miraremos Lo que es La caja esta Vale Ya sé dónde va El arpón A ver Dónde está La habitación Para la marítima Para la marítima Ahora vamos aquí Vean cómo se dispara Vean cómo se dispara No sé cómo se dispara Ah, sí Vale Debo sonar la campana Y... ¿Y qué? Nueva sala Descolgamos la campana A buscarla Una pequeña campana De hierro Ajá Vale, a ver A ver si puedo No me deja No es fácil De esta posición A ver, así Ahora Mucho más fácil así Vale ¿Dónde? Ah, sí En la caja fuerte La caja fuerte Decía yo ¿Dónde me suena De haber visto eso? Aquí En este lado De la caja fuerte Parecía que Faltaba una manivela No O era el otro lado Ah, aquí Vale Y ahora giro esto Para igualarlo Hay que igualar esto Seguro El dragón está arriba El barco Y el ancla Pero claro Tiene que estar Bien colocado Vale Hay que seguir dando vuelta ¿Sí, no? Sí Ahí está Ah, ha Vale Ahora hacia el otro lado ¿Qué da? ¿Qué? ¿Qué? Esto lo puedo recoger No sé lo que es Ah, va a explotar Que explota Corre Ah, está saltando El hoste rojo El objeto O sea Resuelto Artefacto Artefacto extraño Y resuelto Vale La sala marítima ¿Cómo se llamaba? Sala marítima O habitación marítima Irán cuatro salas más A la marítima Completada Lo que yace por debajo Trepará inexorablemente Para luego arrastrar A los desamparados De vuelta hacia el fondo He rastreado las profundidades Bajo las olas Y salgo a la superficie Jadeando ¡Gracias!